Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin. Hoy, lunes 12 de febrero, ahora son las 9 y 16 minutos de Madrid, 8 y 16 minutos de Canarias y de Londres, pues las 3 y 16 minutos de la madrugada en Nueva York. He tenido que repetir la grabación del vídeo, por eso si alguno lo estaba viendo y le apareció privado, pues pido disculpas porque se quedó la imagen fija en todo momento y en cuanto en los comentarios me lo empezasteis a decir, a comunicar, pues lo que he hecho es quitarlo y volverlo a hacer. Así que vámonos allá directamente. Sabiendo ya cuál es la hora para que tengas en cuenta y que dentro de 12 horas volveremos a tener en este canal otro análisis de Bitcoin, ayer durante el fin de semana continuaron las subidas, continuó la liquidez para llevarlo, estamos en la serie semanal a los 48.532 dólares. Este nivel que estamos viendo aquí, sabes que era un objetivo de la serie semanal, la semana de la aprobación de los ETFs, sobre todo el 10 de enero con la noticia falsa de la aprobación del ETF, se llevó el precio hasta los 48.750, hasta este nivel de la serie semanal, donde habíamos establecido que no se había hecho un cierre semanal por encima, pues estuvo a puntito ayer de que esto ocurriera. No ha sido así y hoy estamos viendo este escenario de momento correctivo. Entonces, vamos a tener todo esto preparado para la semana. Te voy a dar nuevamente, por si estabas viendo anteriormente el otro vídeo, te voy a dar las pautas para esta semana para que prepares tu libreta de trading o de inversión. Prepárala, prepara el lápiz, el bolígrafo, porque arrancamos ya con todo lo que tenemos que tener previsto. Bueno, y ahora sí, nos aseguramos de que el gráfico sigue caminando correctamente. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, ha sido la primera semana después de haber estado Bitcoin cayendo desde finales de 2021. Bueno, del rebote que hemos tenido a finales de 2022, todo 2023 subiendo, bueno, pues es la primera vez que vuelve a estar por encima de los 44.100 dólares. De hecho, el refugio de largo plazo no solo es la primera vez que está por encima, porque estuvo previamente, pues esta semana de diciembre, ha estado golpeándolo, pero en ninguna de las ocasiones, recuerda que habíamos hablado sobre esto, y es la primera anotación que tenemos que hacer. En ninguna de ellas se había producido un cierre semanal por encima de los 44.100 dólares. Vale, pues esto ya ha ocurrido. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien, primera anotación, que podemos tener una semana donde los especuladores que tenían su objetivo en los 44.100 tomen beneficios. Podríamos ver, como estamos viendo ahora mismo, una semana que se tiñe de rojo. No pasa nada. Mientras estemos por encima de los 44.100, anótalo también en tu libreta, nuestra predisposición es alcista. Ya no es neutral. Neutral ha quedado atrás porque ya estamos por encima de los 44.100. Habíamos establecido que todo era una zona de compra, quedaba lo mismo comprar en 38, en 40, en 39, en 37. No había que esperar a llegar a los 35, 33 porque todo era una zona de compras, y si lo que vas a hacer es una inversión, 2.000, 3.000, 4.000 dólares arriba o bajo, no tiene demasiado sentido. Así me lo decías también en tus comentarios. Bien, podríamos tener esta semana en rojo. Sin embargo, ya tenemos dos cosas anotadas. Predisposición alcista por encima de los 44.100, y que podemos tener una semana correctiva. Ahora bien, no necesariamente por lo siguiente, y es que no se ha cerrado tampoco por encima del objetivo semanal de los 48.532, y eso implicaría que todavía esta semana le dieran un empujocito más, y cerrara por encima de los 48.532, porque aquí también tienen su objetivo. Entonces, esto podría ocurrir, y que después ya, a lo mejor la semana que viene, por eso tenemos que tenerlo anotado y vigilado, para tener esa visión de que aunque siga subiendo esta semana, no necesariamente va a alcanzar ya los niveles. ¿Cuáles son? Objetivo primero, 54.759, este es de corto plazo. 60.769, pues ya estamos hablando de mediano plazo. Desde luego, 72.787 ya es mediano plazo largo, ¿verdad? Es decir, para este año, 2024. ¿Ha notado eso de que, o bien esta semana, o si no, que todavía tengamos una semana más con subidas, pero que se tomen algo de beneficios, pero no porque el precio vaya a caer? Todavía me preguntáis, pero Esteban, ¿volverá a los 36.000? Hombre, ahora mismo, a medida que nos vamos alejando, cada vez tiene menos probabilidad de llegar, ¿verdad? Cada vez hay menos probabilidad de que esto suceda. Ahora estamos en 48.200 dólares, los 36.400, pues parece bastante alejado. La oportunidad de compras, la habíamos hablado, el rebote del 61.80, los 39.568, pues es el que ha funcionado. Así lo teníamos anotado en la serie diaria. Bueno, pero antes de venirnos a la serie diaria, yo quiero que miremos la comparación del subyacente, que es el contado de Bitcoin, la moneda, con el derivado del contado, del subyacente, que es Bitcoin, que es los futuros CME en la bolsa de Chicago. Porque aquí, como puedes apreciar, voy a abrir un momentito la gráfica, cerró la pasada semana, el viernes, pues cerró aquí y fíjate hasta la apertura de hoy el gap que ha dejado. Este gap mide 1.40%, ¿vale? Ya lo tengo medido, mide un 1.40. Así que ha habido fuerza. Y ahora aquí tiene un objetivo también. Bien. Anteriormente tampoco se había tomado beneficios en este objetivo. Este es el primero que tenemos este año. Nosotros partimos desde aquí. Desde aquí se subió. Este era el del pasado año que faltaba por conseguirse, te lo recuerdo. Se llegó a este, pero no hay un cierre por encima. Entonces todavía jugamos con el escenario, o tenemos la proyección del escenario, de un cierre por encima de los 48.362. Y ahora mira que de aquí hasta los 50.955 está un paso. Estamos hablando de 2.500 dólares. Y eso esta semana puede ser un objetivo alcanzable. Si siguen las subidas, aunque hoy se tome una pausa, aunque hoy veamos un mercado en rojo, podría ser esto. Bien. Y eso entonces, si ocurre, y ahora te digo por qué puede ocurrir, qué causa lo puede hacer, cuál puede ser ese detonante o esa noticia, ese dato que pueda catalizar al precio para que siga subiendo. 50.955. Eso haría que el contado siga entonces hacia sus objetivos. Lo habíamos visto aquí. ¿Cuál tenemos? 50.797. ¿Vale? Bien. ¿Qué detonante hay? Pues hoy lunes no hay nada, pero mañana sí. Mañana desde Estados Unidos vamos a conocer el dato de la inflación del IPC del mes de enero. Dato que los mercados, las bolsas están esperando o estamos esperando como agua de mayo. El de enero como agua de mayo. Porque la Reserva Federal, el próximo mes de marzo, con este dato más el de marzo, tendrá muy claro si empieza la bajada de tipos y nosotros también nos podemos ir adelantando. Y con eso podría ser que se impulse, según salga este dato, que se impulsen todavía más las bolsas. Si sale un mal dato, tendríamos correcciones, con bastante más probabilidad. Luego, eso es lo que haría como catalizador, porque a las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum también le afecta. ¿Vale? Bien. Lo anotamos en nuestra agenda para esta semana. Ya tenemos varias cosas anotadas. Hay que anotarlo en la libreta que tengamos para el trading o para hacer la inversión. Para eso hacemos este premercado semanal en este primer vídeo. Ayer no lo hubo, ayer domingo. Cuestiones familiares, pero aquí estamos. Y ahora, ya bajamos a cuatro horas, porque aquí establecimos que si el rango donde Bitcoin no suele estar mucho tiempo, estuvimos hablando que era zona de compra, que la zona de compra más segura era cuando se colocara por encima del 61.80, los 44.862. Aquí se abría esa ventana. Bueno, yo la reduzco hasta aquí, pero la ventana podía ser cualquiera de estas zonas. Se dio la entrada y ha ido consiguiendo objetivos. Su objetivo también lo tiene por aquí arriba. Como podemos ver, 54.759, 55.040. Por aquí hay objetivos. Está en una fase número uno, en cuatro horas. Todo esto ya cuando cayó, esto era otra pauta, y aquí estamos en una fase número uno. Ha subido demasiado, en cualquier momento, en cuatro horas también, y por eso cuatro horas nos va a ser de lupa, nos va a ir brindando esa visión adelantada de lo que puede pasar. Si corrige o sigue subiendo la serie diaria o semanal. Aquí ha quedado de momento una vela de reversión que se tiene que validar, pero no tiene... También la habíamos tenido aquí el viernes. Estábamos cerrando la semana con esta otra vela, que dijimos, hombre, mira, una vela de reversión, vamos a ver si se confirma. No, ni se confirmó y además siguieron las subidas. Y ahora tenemos otra aquí, pero ya hemos visto que todavía hay posibilidad de que vuelva a ser un nuevo máximo. Debemos de tener eso en cuenta. ¿Qué tenemos ahora? Dos máximos muy cercanos. Doble máximo. Podría haber un triple, como no, y entonces tendríamos la situación de la acción del precio de triple máximo. Pero para eso tiene que ser un triple máximo que no esté por encima de todo esto. Sería máximo menor que este y máximo menor que este otro. Y entonces sí sería una imagen más correctiva. ¿Ha quedado claro? Lo anotamos. Dentro de 12 horas lo volvemos a repasar. Yo en el canal de bolsas hoy voy mirando a Bitcoin como un activo más, no está en cabeza, y lo voy poniendo según el relato que voy haciendo de las bolsas, cuadra, con mi visión sobre Bitcoin. Lo digo para aquellos que van a buscarlo y se desesperan. Es un canal de bolsas, no es un canal de Bitcoin. La serie horaria, vemos que llegó desde el eje central de operaciones, los 48.342, llegó al primer objetivo que tenemos, el segundo, perdón. Primero lo tenemos a los 527. Como aquí estaba también, esa línea es de la serie semanal, el objetivo semanal, lo rompieron con fuerza y llegó aquí. Pero si te lo descompongo en 5 minutos, fíjate que vemos que no cerró por encima. O sea, yo todavía espero, especulo con la probabilidad de que el precio vuelva a ser un máximo hoy y que alcance para cerrar por encima. No tiene por qué ocurrir, simplemente especulamos porque aquí nos cerró por encima. Podría ser una nueva subida y cerrar por aquí. ¿Tenemos más niveles por encima? Sí. Pasamos a la serie de los 49.067, 309 y ya estamos alejados de lo siguiente que es un refugio a mediano plazo. Y por la parte de abajo vemos como además se ha ido negociando, cada vez que cierran 5 minutos en uno de estos niveles se van tomando beneficios, exceptuando en este de aquí. Y ahora estamos volviendo al eje central de operaciones, o sea que se puede dar este escenario. Por la parte de abajo tenemos 48.157, 47.859, 617 y 375, por si te sirve. Recuerda que esta es la situación más compleja y arriesgada por la cantidad de ruido que se genera en gráficos tan pequeños. Cualquier noticia, cualquier situación de toma de beneficios estropea tu operación. Tienes que tener una muy buena estrategia planteada con una muy buena gestión de riesgo. Yo solo coloco los niveles con mis cálculos. Me sirven a mí y tú vas viendo cómo funcionan, pero no te estoy dando aquí ningún tipo de estrategia ni de señal. Nunca ha sido la pretensión ni lo va a ser. Y Ethereum, estamos en la serie diaria, con freno nuevamente en los 2.510. Aquí se nos quedó el ayer domingo esta señal que puede ser de una reversión para venir a buscar liquidez a los 2.456.20. La semana cerró en Ethereum, como podemos ver, también tocando los 2.524, pero aquí no ha habido ninguna vez que este primer objetivo de toda la subida en fase 3 haya cerrado por encima. Entonces también especulamos con que una de estas semanas, puede ser hoy, puede ser la semana que viene, ya cierre por encima de este objetivo. A pesar de ello, en cuanto viene y lo toca, se van tomando ligeros beneficios. Pasamos a la serie diaria, lo vemos aquí perfectamente. 2.510, ya es un nivel de mediano plazo. Tampoco ha sido, sino aquí la fecha del 10 de enero, cuando los ETFs, la noticia falsa de la SEC. Bueno, especulamos con que siga. Entonces, objetivos para esta semana, anotamos. El eje central de operaciones lo tenemos en los 2.510, el semanal 2.661. Si lo supera, entonces nuestra predisposición es alcista para ir a buscarlo, 2.661. Niveles de liquidez, en caso de caída, 2.456, 2.315, 2.282. Este es el mapa para la semana. Negociación de la semana. En cuatro horas. También nos está hablando aquí de que máximos que se acercan, puede ser un triple máximo, que se tomen beneficios y veamos una corrección hacia los 2.456 a tomar liquidez. Y en intradiarios, punto de partida, en 2.508, desde ahí arrancó y tocó los 2.521. Aquí en cinco minutos sí vamos a ver lo que no ha ocurrido en Bitcoin. Y es que en cuanto cierra una vela de cinco minutos por encima, se toman esos beneficios. En cuanto llega y cierra por debajo del primero, de forma de liquidez o soporte, se toman beneficios de las ventas en corto. Aquí lo volvemos a ver y aquí lo volvemos a ver. Aquí, fíjate que rebotó, pero pasa como con Bitcoin, no se cerró por debajo. Por eso nos deja, en los dos, nos deja una duda de, bueno, si no se cerró por debajo, volverá a ir hasta él. El mapa completo de operaciones es, por la parte de arriba, 2.508, eje central, 2.521, ojo con el refugio de mediano plazo, 2.533 y 2.558. Eso lo llevaría a un nuevo máximo. Por la parte de abajo, lo hemos visto, 2.496, 83, 58, y aquí aparecen los 2.520, 2.420 y 2.441. Pues con esto y con lo que está haciendo Bitcoin, quedamos para el siguiente análisis. Toma tus notas en tu libreta, nos encontramos después y continuamos. Será más y mejor. Un saludo.